Hey que pasa gente, aquí Nightwar otra vez y estamos en Bioshock 2 Y continuemos, el ultimo que hicimos fue salvar la nariz del sister antes de seguir con la historia Y bueno, volvamos por donde habíamos venido Y me gustaría volver a encontrar La desprendedora esta de Adam, pero no me acuerdo donde estaba tíos Bueno, vamos a andar un poquito para atrás Yo no quiero ya ni de los cadáveres Es que es importante, importante, importante... No, pero... No, entonces... Más adelante Como que esté bien tenemos 100... Bueno, tengo... En este caso 100... A ver, joder... No se que voy a mirar aquí en el menú Joder... Ah, si en el Star, leches, 160 de Adam No está mal, eh Con eso nos va a dar para lo que yo quería que era... El... El plan mido Electroshock 2 Vamos a continuar... El remache de trampa... Eh... Yo siempre voy en contra de lo que digan Vale... A ver si que hay dos entradas Si... Graves te quiere muerto, montón de mierda en la pava Bueno... Bueno, chaval... Supongo que Grace está en casa... Pero ese gigante acaba de derribar medio edificio en tu camino... Si quieres pasar por ahí, tendrás que averiguar cómo se puso tan cachas... Bueno, vamos a otro lado... Aquí... El viejo Poppers Drop es el peor barrio de Rapture... Pero poder construir alojamientos baratos es una oportunidad fantástica... Cuando estaban construyendo el Expreso Atlántico... La línea de pasajeros de lujo... Excavaron el subsuelo para albergar allí a los trabajadores... Se suponía que nadie debía residir mucho tiempo aquí abajo... Pero en esta ciudad... Cuando un tío se arruina... No le llueven las oportunidades del cielo... No me gusta pasar más de una hora seguida aquí abajo... No hay peor sitio en las vías que debajo de ellas... Búscate una cámara de investigación genética... Te servirá para obtener montones de trucos de un Splicer... Mira en la casa de empeño del centro... Escucha con un M8... Uhhh... Eso es un... Clásico... Lo de la cámara... Los que hayan jugado al 1... Eh... Es decir... Directamente no he empezado el 1 porque no lo tengo... Aquí no tengo dinero para comprármelo y me viene mejor comprarme el 2 con su expansión que el 1 sin ninguna expansión, es decir, es... No sé, yo lo veo lógico. En mi mente todo es lógico, según lo que yo quiera. Estoy comprando perdigones sin tener una escopeta, soy... soy inteligente. Vale, aquí estaba. Mejora la de salud. Mejora la plasmido. Electrochoque al 2. Perfecto para farmear. Clarita sister. Gran bebedor, pero ahora el corte, establece una pequeña cantidad de EVE en lugar de consumirla. Sinencia tus pasos y aumenta el daño. Una de las que juego con los enemigos desprevenidos. Vale. Mejora la de salud. Ay, mira, por el final era por donde estábamos. Bueno, como ya sabéis, vencimos a... ...a la rueda que había aquí. Usa el código que encontraste en el teclado, fuera de la clínica. Te llevará a los tejados. Ah, vale. 0047. Uh. Ah, vale. Cero, cero. Eh, que conste que me lo sabía. Tengo un memorión que no me lo amo. Qué sorpresa más bonita, ¿no, compañero? Qué sorpresa más bonita. Pues... No... Bueno, dardo de piloto automático, venga. Ya está, piloteo. Si esto es la munición especial que tiene, esa arma, bueno, arma. Va muy bien, eh. Va de lujo. Ok. B también. Bueno, hay gente que guarda debajo del colcho. No se me quita a nadie. ¿Quién está? Wow. Me parece que el máximo eran dos bots. Seguro. No, el juego cuenta ese como otro. No se. Me da igual. Una bolsa de sangre, que si a lo mejor para regenerarme no la coge. Todo lógico, todo normal. Esta revenda. ¿Te acuerdas de él? Es hasta el lado. Y la salvación está fuerte. Alcalde. ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste cómo va? La... La... A ver. Doctora Lam. Sofía. Vine aquí para cantar y para formar una familia. Pero es que no encajo con esta gente. Mírate. Tú, en cambio, sí. Grace. En la Raptor de Ryan, yo soy una marginada. Ambas compartimos ideas poco aceptadas. Pero... ¿Cuánto te importa la gente de Raptor? Si quieres saber más, lleva este broche mariposa en nuestra próxima sesión. Si no... No pasa nada. No volveremos a hablar de ello. Yo digo que poco me gusta la gente que... Solo quiere causar discordia. Es decir... A ver... En serio, no... No puedo... Esa cosa es un milagro de última tecnología. Funciona como una cámara de cine. Pon la película en marcha antes de abrir fuego en un splizer y luego cualquier cosa con la que lo golpees te revelará más sobre su ADN. Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a buscar un splizer y hacerle la foto. Bueno... No. No. Vale, calma. Parece que ya tenemos un candidato. Comienza a grabarlo y luego zúrrale con un poco de todo. Los plásmidos, las armas de fuego, cualquier cosa que encuentres. Eso es, hijo. Cuando vas aprendiendo las debilidades de los splicers, la cámara escupe un premio. Ahora, busca a uno de esos enormes brutos y grábalo. En breve, podrás decir adiós a la barrera del hotel. Bueno, chicos, otro Big Daddy. Vamos a prepararnos. Sí, venga. Ah, eso no vale. No sé qué es que está roto. Joder, que tienes que ir en casa de bebé. A ver. Papi. Venga, vamos a llevar nunca a la niña. Pero esta vez vamos a continuar un poco más la historia. Ya que la anterior parte, bueno, hace tiempo. Me da pereza ir con la niña ahora. Usar esa cámara es como contar un chiste. Cada vez que lo cuentas hace un poco menos de gracia. Así que tienes que cambiar de chiste. ¿Dónde pones los pies, idiotas, colectivo? Ya, ya se que son. Pero ya me lo esperaba, ya que van con una gran armadura. Seco. No voy a recoger a la niña sister. Ah, es verdad. Cuando te matas, la niña sister va a la vita cámara. No voy a recoger a la niña. No. No. Eh. Oh, damn. ¿Dónde está aquí? No, machi. No, vean. En verdad no es que te maten. Pero bueno, no hace. Bien. Bueno, gracias. Y, venga, vamos a escuchar la opción de Kennedy. Stanley Poole. Ojalá pudiera publicar esto. Sería un bombazo. Sinclair dice que... Ahora hay uno de esos matones. Empieza a usar la cámara con él y dale su merecido. No. ¡Venga, mamá! ¿Vean a la gaita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mírate, chaval Estás hecho un fotógrafo profesional Y parece que has descubierto El secreto de ese tarugo Ahora vuelve al Sinclair Deluxe Y quita de en medio La basura Que te bloquea el paso O sea, gracias porque quizás has aprendido una investida Pero, ah, ahí Oh, esto parece overpower Colegas No, no habrá ahora Ah, y no me da nada La salvación es el olvido Otra vez no Venga, a ver, a ver ¿Recuerdas lo que me dijiste, Bill? Un mercado de ideas Fuiste tú Si accedo a los debates con Lam La debilitamos Lo he hecho ¿Has estado en Popper's Drop, Bill? Escucha Muy bien Entre cada canción Los Soblomops reparten su manifiesto Su cara adorna todo Para Grace El paraíso de Andrew Ryan Fue de lo más ingrato Cantó en su contra Y entró en su lista negra La dejó en la ruina Pero en la familia Ha hallado la esperanza Una razón para recobrar el aliento Pregúntate a ti mismo, Delta Mereces arrebatársela Tener dinero en este juego Tener dinero en este juego Aparten si te rematches Ah, que guay, me dan más rematches A ver ¡Una buena! Espero que haya sido una noche divertida No sé a quién se le ocurre Hacer eso Pero bueno Vamos a conseguir un poco más de agua Venga A ver, espera Vale Oh, oh, oh Conseguí el rastro de la coja Ay, que soy mal jugando Vamos, papi Queda poco Así que te acerques Estumemos a la pequeña Al menos me alegro de que mamá no me vea así Oh, Adam, papi Por aquí Te voy a destripar delante de ella Huele ese lado, papi Por aquí Vamos a ver Alguien me va a enviar lo mismo de antes Pero bueno, venga, a ver ¿Ves? Adam cerca ¿En serio? El papaito de metal No tiene familia propia Es un ser creado Una criatura sin alma No puede crear No puede amar Aquí el Adam es mío No lo sabía Ahora verás Oye Esto era lo único Eh, eh, eh Me dejó pillado Se te acabó la suerte Primero tú Y luego Alex Adiós, cariño Ahora no hay de comer Muy bien, Murray Se me ha ocurrido un nuevo código La medicina de la clínica está a salvo ahora Así que deja de darme la vara con lo de cambiar la cerradura Dejé otra cinta con el código en el Fisbow Dinner Porque olvidaré el código por mi insomnio ¿Eso ya lo he dicho? Dios, el Fisbow Dinner Me voy a casa ¿Recuerdas lo que me dijiste, Bill? Un mercado de ideas Fuiste tú Si accedo a los debates con Lam La debilitamos Lo he hecho ¿Has estado en Popper's Drop, Bill? Escucha Entre cada canción Los Soblomops reparten su manifiesto Su cara adorna todas las paredes Santa Lam Tú la creaste, McDonough Y ahora convencerás al consejo De que patrocine su silencio Adán, papi, a por él Adán, papi, a por él Adán, papi ¿Y mi texto? ¿Quién es que déjeme mirar? ¿Quién es una niña buena? Entiendo. ¿Quién es una niña buena? ¿Cómo, pues? ¿A dónde vas, querida? ¿Cómo, pues? Por los maques de trampas no es que son muy buenos. ¡Salt por la izquierda! ¡Vuelta a esa niña monstruo! ¡Otra vez! ¡Qué poco tal esto! ¡Siempre estoy segura con papi! Vamos a intentar con esto ¡Venga! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Hola, papi! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Vinad y otra vez o qué? Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué hice? ¡Pues hacerle comer su puto trabuco! Chicos, cortamos. Cuando encuentre el cadáver, volvemos. Bueno chicos, ya hemos encontrado al otro cadáver. Parece que está empezando a venir pediendo gente, así que... ¡Vamos! ¡Mucha pupa! ¡Oh! ¡Comido! ¡No me veas! ¡Veas! ¡Veas! ¡Es por aquí! ¡Ay, le he hecho! ¡No me he visto ya, te he visto! ¡Venga! Los ángeles por fuera... andan por dentro ahí. La niña sabe lo que quiere. ¡Ven la luz de la piscina! ¡Traigo la verdad! ¡Permitido! ¡Me entiendo! ¡No lo soporto! ¡Lo siento! ¡Otra vez, perdón! ¡Cómo por eso! ¡No se negocia! ¡Válica! ¡Le tiraré en punto cero! ¡Solo un poquito! ¡Un angelito solo! Más bueno que los demás, papi. Vamos a ver cómo está esta ya de ropa. Creo que esta no está ni pirata. La siguiente mejora va a ser para... ¿Eh? ¿Qué? Ah, guay. Hay veces que tiene cosas... Vale, mejor voy a comprar botiquines. Ya está. Seco, ¿eh? Y mira que tenía 400 y pico hace un momento. Muy bien. Esto hay que ver si el pobre es un petardo y... Ya, macho, ya. No, 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 no. Ya llevamos tres Little Sisters salvadas, ¿eh? No está mal. Bueno, como siempre, mirad cómo se queda la niña. Está adorable. No, por favor. Es que no tengo ganas de pelearme ahora contra la Big Sister estando así. Bueno, venga. Ahora... Ya casi está aquí, prepárate. Trae vaselina, por favor. A ver dónde aparece. La Big Sister ya está aquí. ¿Dónde está? La cámara, la cámara, eh. Abre. Ahí está. Sí, justo, justo cuando me la quito, ¿no? No, 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 no. Oye, otra vez va. Eh, ¿qué? Ah, ostia, estoy con teleconexis. Vale. Venga, venga, venga No, 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 que mata, que mata, que mata No, no, no No Pío Me tío, seas mala suerte, colega Dale caña a tu perforadora y atraviesa ese montón de chatarra que bloquea el paso Bueno, lo que está... No sé si la cargamos, pero bueno Lo que me he pensado más seriamente es lo de subir online en plan una partidilla, lo que pasa es que hay un flamer, bueno, uno no, hay muchos en este juego. La leche, esto de ir sin dinero y sin botiquín es la puta polla. Venga, pasa nada. Vamos a hacer ahora las cosas bien, venga. Otra de aquí, como siempre. ¿Qué es eso? Y pillar a la Big Sister con el... con el placaje, a ver. Bueno, creo que te aparecía la Big Sister, que a ver que tenías a todas las Little Sisters. ¡Ahhh! ¡Boma ya! Me he contado... ¡Oh, 200 de Adam! Dios mío, eso está muy bien. Bueno... No me matas ahora A ver, ¿quebra algo? ¿Como chile? Nada Bien Pues bueno chicos, hablamos con ella Con Grace, pero es chico que se llama Y cortamos Bien, bien ¿Qué te apuesta? Sí, ahí va A ver Mauricio no voy a comprar A ver A ver Por eso no he recibido los cadáveres Y menos mal que en este momento me lo veía venir Que si no, no voy a ir Lo voy a ir por aquí solo con una luz No voy a ir No voy a ir Ramera, ¿cómo te atreves? Soy una actriz Soy... Oh cielos Oh cielos est battle es absurdo Boder ¿que? ¿que? oh no Рo especially el susto me ha pegado la momona poca luz encima de estos 6 el secuestrador de niñas se dirige al hotel familia viene a por mi para llegar a Eleanor el papaito de latón no siente culpa ni dolor pero somos la familia y podemos enseñarle a ver es que encima ahora me he emborrachado ya esta creo que se puede ir a romper a ver nada ya voy a estar cagado vamos tia puto susto venga vamos eh eh donde esta el tio serio eh pero eh hijos de su madre Deja la Datorreos con perforador Ah, hostia, que guay la perforador Creo que ha cambiado incluso a la perforadora ¿Has visto ahora cómo es con escarcha? Va a sonar un poco gracioso Pero el papaíto del atún y cosas así Suena a un típico negro de Ay, papaíto, no sé qué Demasiada la tele Aunque no la veas Cuando las cosas se torcieron Los viejos prejuicios salieron a la luz Pero la doctora Lam nos enseñó que Debajo de la piel Debajo del dinero Me parece tan interesante que prefiero comprar Debajo de nuestros nombres Somos Familia Venga, a la caja Joder, puta vida Ay, pero ¿qué? ¡Ahhh! ¡No te burbas! ¡Ah! ¡Ah, pero qué La habitación de Grace está justo delante Ha estado mostrando una total falta de amabilidad hacia tu persona Así que no tengo objeciones sobre cómo deberías arrebatarle la llave Pero está vieja Y su rencor hacia ti se debe a un malentendido Por eso nada Aquí somos toda buena gente Vamos a enseñar que es tener buen corazón Ahí Que hay un hombre que va a estar madura Te he quedado sin una ratónica y tendréis que almacenar el proceso de un tónico El tónico de los almacenados podéis equiparse de nuevo en el banco genético Podréis comprar más ranura que es lo que voy a hacer Y esto es Vamos a escuchar... La casa está vacía Ya solo es el eco de mi nombre Eleanor, mi niña ¿Dónde estás? Me di la vuelta y alguien te llevó Fue tan rápido No soy ni media madre para ti No pude protegerte Este cartel de la doctora Lam en mi cuarto Me mira como si supiera de mi vergüenza Siempre he sido leal a tu auténtica madre, Eleanor Siempre le confié mis secretos Pero te perdí ¿Qué pensará ahora la doctora sobre mí? ¿Recuerdas lo que me dijiste, Bill? Un mercado de ideas Fuiste tú ¿Por qué repita eso siempre? Si hacemos los debates con Lam, la debilitamos Lo he hecho ¿Has estado en Popper's Drop, Bill? Escucha Es que si está repitiendo lo mismo no lo voy a dejar Y bueno, aquí está la mujer Sea que has venido Vamos, cógelo No permitiré que me toques La doctora Lam me confió El cuidado de su hija Yo lo intenté Pero Eleanor desapareció Y entonces un día La vi contigo Y vi algo malo en ella Y cuando intenté cogerla Me derribaste y me rompiste La mandíbula Estoy lista, ladrón de niñas Voy a ir aquí Y acaba el trabajo Tu turno, amigo Esta es la mujer Por cierto, Grace no está armada Bueno, todos podemos tener malas ideas de la gente Así que No la vamos a matar Vamos a poner la llave Y nos vamos ¿Qué espera? Al diablo contigo Adelante Eres más grande que yo, jefe Quizá la próxima vez se lo piense dos veces antes de ponerse a acusar sin pruebas Venga, en marcha Eleanor nos espera Me tenías en tu poder Y te marchas Y nuevo logro Un monstruo no pone la otra mejilla Un monstruo no Eso es lo que hace un hombre pensante Sé que la doctora Lam no es una mentirosa Pero tiene que estar equivocada contigo Ahora no me parece bien dejar que salgas ahí con lo que te espera No puedo librarte de la familia Pero sí hablar un poco a tu favor Y mejorar tu suerte Estos helicópteros son obra De un viejo amigo Es todo lo que puedo hacer Estos son bots de solidaridad de élite Esto es lo que pasa si ayudáis a la mujer y no la matáis Bueno, ayudadla ya Quiero ver lo que hace porque ya voy a terminar esto A ver Con pearle yo creo que ya irán a por ellos Y se están chocando las paredes Ahí A ver cuánto daño hacen Vale, sí, sí Quita Aunque falle más con el copeta caña Bueno chicos Espero que os haya gustado esta parte Que lo compartáis Le dais a like Y tenéis un gran día Hasta ahora Y ya está Y ya está Y ya está